Está en Plaza Real, por el Boulevard Hidalgo. ¿Qué ves que sí? ¿Qué pasa con la Plaza Real en el Boulevard Hidalgo? Se inunda. Por favor, ahí va a haber conos que se están poniendo para que no se metan ahí en esos momentos. Si se meten con los conos ahí ya es porque está bien pendiente. Gracias, alcalde. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.